¿Qué tal? ¿Cómo olvidar aquel domingo 16 de marzo de 2020 cuando el presidente Vizcarra decretaba una cuarentena general en el país y el cierre de fronteras por 15 días ante la arremetida del coronavirus? Y ahí comenzó la metamorfosis del Perú. Con las empresas y los comercios cerrados, sólo se podía ir a los mercados, a los supermercados, bancos y a las farmacias. Las calles se llenaron de militares y de policías y había que pedir el permiso para todo, ¿se acuerdan verdad? Entonces o para entonces ya teníamos 71 personas contagiadas. Estamos ante el riesgo de que este virus pueda extenderse en todo el territorio, lo que haría más difícil controlarlo, dijo aquella vez Vizcarra y su palabra se hizo realidad. Los muertos empezaron a multiplicarse en su gestión. La cuarentena se prolongó varias veces. Vizcarra instauró las conferencias a la hora del almuerzo. Por la noche había cacerolazos en apoyo a los sentinelas y también empezaron a salir los bonos, los benditos bonos. Términos como teletrabajo, zoom, suspensión perfecta, reactiva Perú, informalidad y hambre cada vez más ocuparon el diccionario de los peruanos. Y con la propagación de la pandemia pudimos darnos cuenta de que teníamos una estructura sanitaria hasta el perno. A los últimos presidentes, la mayoría investigados por corrupción, les importó cualquier cosa menos la salud. Ahí están los hospitales que dan pena. Este año, entre cuarentenas, nos enseñó también que somos tercos como una mula para respetar los protocolos sanitarios. Aún hoy, las mascarillas, lavarse las manos con jabón y el distanciamiento físico son verdaderos saludos a la bandera, ejecutivo y legislativo en su propia bronca, que terminó con la vacancia de Vizcarra y el fiasco de Merino, mientras otros países ya ponían el billete sobre la mesa para las eventuales vacunas. Ola 1, nueva ola, más variantes del COVID, miedo, luto, tristeza, hasta aterrizar al 16 de marzo de 2021 con 49.117 compatriotas fallecidos, más de un millón de contagiados en total y 14.506 hospitalizados. Y con Sagasti estamos en un libre albedrío en el que cada uno es responsable de su destino. Casi un sálvese quien pueda y los nosocomios abarrotados. Así que apúrense con las vacunas. Esto fue todo por hoy. Cierre el Ojo Crítico. Hasta mañana.